Las funciones de activación no lineales son lo que le dan el poder y la gran capacidad de aproximación a las redes neuronales. Cuando estuvimos estudiando las redes completamente conectadas, vimos algunas como la sigmoide y la tangente hiperbólica. Principalmente lo que requeríamos era que fueran funciones de activación primero no lineales y luego derivables para poder aplicar nuestro gradiente descendente. En las redes convolucionales también se ocupan funciones de activación no lineales y que se aplican siempre después de una capa convolucional y antes de una capa de submuestre. Entonces viene convolución, se convolucionan los filtros con la imagen, se producen feature maps. A los feature maps se les aplica una función de activación y luego de eso se hace el submuestreo para después pasar a otra capa de convolución y así sucesivamente. Más recientemente se propusieron nuevas funciones de activación, las funciones de activación de tipo rectificador, que tienen una ventaja bien importante, que es lo que vamos a conversar ahora. Entonces la primera, que fue tal vez la que vino a remover el escenario, fue la Rectified Linear Unit, también conocida como Relu y también llamada Relu, por ejemplo en la librería PyTorch, que es básicamente esta función que es el máximo entre lo que entra x y 0. Entonces la podemos ver gráficamente aquí abajo como la línea azul, ¿ya? Podemos ver que para todos los números negativos, ¿ya? Si x es negativo, entonces esta función va a devolver 0 y si x es positivo, entonces va a devolver el mismo valor de x. ¿Qué significa esto? Que Relu se comporta como una activación lineal para los elementos que son positivos, ¿ya? Entonces podríamos decir que es una función de activación semilineal. ¿Cuál es la ventaja de esto? Recuerden que uno de los problemas para entrenar redes profundas, que tienen muchas capas, ¿ya? Era el desvanecimiento del gradiente. Y si consideramos la forma de Relu, vemos que aquí en esta parte es 0, pero en esta parte es x. Y de x a de x es igual a 1. Entonces, se fijan, cuando está en su tramo lineal, entonces eso alivia, alivia los problemas del desvanecimiento del gradiente. Porque no estamos agregando derivadas más números pequeños. Y eso ha acelerado considerablemente la convergencia de los métodos de gradiente descendente con las redes profundas y ha permitido que estas redes profundas se puedan implementar en la práctica. Entonces, podríamos decir que la parte importante, una contribución importante metodológica al mundo del aprendizaje profundo son estas funciones de activación rectificadora. Otra ventaja de Relu es que es sumamente sencilla de calcular. No se usan funciones exponenciales, como en el caso de la sigmoide o la softmax. Y la derivada, si bien no es completamente derivable porque tiene una discontinuidad en 0, es trivial. Porque su derivada es igual a 1 en la parte lineal, igual a 0 para los números negativos. Y se puede forzar a que sea 0 en el caso 0. Sin embargo, motivado justamente por esta discontinuidad de Relu, también se propuso una versión suave de Relu que se conoce como softmax. Que es, en la figura de la izquierda, la que se ve de color naranjo. Que corresponde al logaritmo de la exponencial de la entrada más 1. Entonces, se puede ver que esa función de activación transiciona suavemente entre el 0 en el régimen negativo y lineal, cuando la entrada es harto más grande que 1. Relu, entonces, a pesar de ser parcialmente no lineal, o no lineal solamente en la mitad de su dominio, de todas maneras permite entrenar hiperplano bastante complejo y de forma bastante eficiente. Hay también propuestas, han habido modificaciones a Relu, como por ejemplo la Liqui Relu, o la Relu con fuga, que se puede ver en la figura de la derecha, la línea azul, que es lineal en la parte positiva. Y no es cero exactamente en la parte negativa, sino que se permite que fluya un poco un pequeño gradiente con un factor A, o alfa. Asimismo, también está la Exponential Linear Unit, que es una especie de versión continua de la Liqui Relu. La motivación de haber diseñado estas funciones de activación, que a diferencia de la Relu, no son cero, no están fijas en cero, para el caso del dominio negativo, es que algunos investigadores reportaban que en ciertos casos la Relu se quedaba pegada en cero y no salía de ahí, justamente porque su gradiente se mantenía siempre en cero. A pesar de esos papers, la mayoría de los trabajos hoy en día siguen usando Relu, ¿ya? Y hay poca evidencia empírica de que Elu sea siempre mejor que Relu, o Relu siempre mejor que Elu. Básicamente es otra cosa probar en la arquitectura y depende bastante del problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!